Este no es un mensaje de autoayuda, pero mírate al espejo y piensa, ¿qué es lo que ves? Poco importa el físico o la edad, te puedo asegurar que en ese espejo hay una imagen increíble. Si puedes, desnúdate. Toca cada parte de ti con devoción. No necesitas consumirte en amor propio. Tan solo reconocer con valor todo aquello que has enfrentado, lo que has amado, llorado y pecado. Siéntate en la esquina de la cama, abre la ventana y mira al exterior. Todo lo que hagas a partir de ese momento, que sea para ti, para tu propia mirada, que no te importe si a esa idea le llaman egocentrismo. Cumple con dejar atrás el machismo y como ritual a seguir. Desde ahora sé tu propia poesía. Ten virtudes y defectos. Quédate orgullosa de ellos y camina siempre dominante. Sé tu musa, tu estrella, tu paño de lágrimas y quien se escuche en esos momentos en los que el resto te mande al carajo. Demuéstrales que puedes, que siempre has podido y que siempre podrás. Lleva tu vida al extremo para que cuando te toque estar tumbada en una cama esperando el final. Recuerdes todo lo vivido y te infundas la perfecta carcajada al afirmar lo logré. Lo logré. Gracias por ver el video.